Buenos días, mi nombre es Javier Arevalo, soy partner de Goldratt Consulting, tengo el honor y el orgullo de ser considerado uno de los miembros fundadores de la empresa junto al doctor Eli Goldratt y me declaro un alumno consumado, todavía estoy trabajando para aprender. También es un honor para mí haber recibido la invitación a acompañar a Álvaro Heiner, Álvaro primero fue un cliente, después nos convertimos en gratos colegas y hoy lo considero más del lado de los amigos, nos conocimos en un proyecto que tuvimos el gusto de trabajar juntos él como cliente y yo como director con el grupo Berlín y Tecnova, un grupo de empresas que residen y tienen sede en Ecuador, trabajan con licencias de la marca Bosch para fabricar baterías para automóviles a la industria automotriz, pero voy a dejar que Álvaro sea él el que cuente un poco de la historia de cómo nos encontramos entre Goldratt y Grupo Berlín, les hablé un poco de la historia de la compañía en este camino de haber implementado la metodología y la filosofía desarrollada por Goldratt y vamos a conversar de algunos de los aspectos importantes que pudiéramos considerar como los desafíos de un CEO o un gerente general director de la empresa. Bienvenido Álvaro, buenos días en Ecuador, muchas gracias por estar acá con nosotros, un gusto tenerte. Gracias Javier, encantado de verte y de poder conversar, un gusto siempre, ya son más de 10 años de conocernos en este entorno. Así es, entonces cuéntanos un poco acerca de Grupo Berlín, Tecnova, un poco un paseo de los inicios hasta la fecha de qué es lo que han hecho con Teoría de Restricciones y cómo lo fueron implementando en la compañía. Seguro, encantado. Estoy pensando en que en 10 años ha cambiado bastante normal que el Grupo Evoluciones. La historia del grupo, tal vez si te vas un poco más atrás, es del inicio de los años 60 y empieza como una distribuidora de la marca Bosch en el ámbito automotriz o en el sector automotriz con repuestos automotrices. A los pocos años fuimos, bueno fuimos yo tal vez ni nacía, pero digamos que la compañía fue evolucionando hacia un torno más productivo, donde se enfocó en un producto que son las baterías plomo ácido para vehículos y ese producto se hizo pues a lo largo de los años el principal producto de la compañía y estamos hablando de inicios de los años 60. Entonces desde ese entonces somos representantes de Bosch en el Ecuador en la parte automotriz y también con licencia de marca para fabricar baterías Bosch. Entonces tenemos un entorno interesante porque tienes bastante enfoque en producción y hay un entorno de comercialización muy importante. Correcto, de eso vamos a hablar. Entonces entendiendo que la compañía tiene todos estos años 40 40 años más por lo menos 40 y tantos 60 años de trabajo en el mundo industrial y comercialización distribución de productos Bosch. Entonces cuéntanos a partir más o menos del 2010 que cuando nos conocemos de cuando llegamos a encontrar el interés de ustedes y de nosotros por emprender un proyecto juntos. Sí, a nivel personal, obviamente mi primer encuentro con Teo C fue a nivel académico y te diría que bueno, en esa época, pues obvio, es más académico que práctico. Y bueno, muchos años después ya en profesionalmente, nos conocimos en el 2009, septiembre del 2009. Correcto, exacto. Sí, o sea que imagínate, ya son 11 años. ¿Quién me está contando? Y empezamos, sí, en el 2009 nos conocimos y el proyecto lo implementamos por allá de mediados del 2010. Correcto, correcto. Agosto 2010 arrancamos ya en forma la implementación. 100%, sí. Y nada, bueno, fue una experiencia muy agradable esa transición de la parte académica a la parte práctica, aunque fue obviamente los inicios del proyecto son muy teóricos, ¿no? Enfrentarte con esta teoría tan, que suena tal vez un poco rígida o seca, sin embargo, pues lo más interesante te diría de ese aspecto de conocimiento, como refería a él, era la simplicidad, ¿no? Desde su fundamento, la simplicidad inherente, hasta de la teoría, ¿no? Esa parte te diría que era muy interesante, ¿no? Y así arrancamos. En esa época, cuando lo hicimos, teníamos en el grupo dos fábricas, una dedicada a polietileno, a bolsas de polietileno específicamente para la industria del banano, y la fábrica de baterías, ¿no? Adicionalmente al negocio de distribución de repuestos automotrices. Dos ambientes, a ver, dos entornos de producción con sus complejidades inherentes cada uno, pero diferentes negocios completamente, definitivamente. Pero era muy interesante ver cómo, a ver, la teoría y la metodología, más que nada, de Goldratt, pues aplicaba perfectamente a los dos negocios. Y ahí tal vez, lo que te diría, lo que quiero, lo que siempre me quedó resonando, y siempre me hace mucho eco, es que tú puedes tenerlas, tú tienes un lente abierto y un lente cerrado para ver las cosas. Y yo creo que desde, muchas veces usamos el lente cerrado que tiene que ver con la experiencia personal y a lo que estamos acostumbrados. Y yo me daba cuenta cuando estábamos en Benea Tarot, en Casa Goldratt. Te daba cuenta y ya un ambiente muy bonito, relajado completamente y abstraído del negocio, porque estás miles de kilómetros fuera de tu planta, fuera de tu casa, fuera de tu entorno, fuera de tu comida, donde no sé si lo hacen a propósito para raptarlo a uno de cualquier idea preconcebida. O sea, era increíble darse cuenta cómo uno hablaba y hablaba y hablaba, y uno quería justificar la complejidad del negocio, y nos enfocábamos sencillamente en lo que nosotros conocíamos. Y al final, mira, yo creo que todos los negocios, pues, lo ves desde una perspectiva comercial, una perspectiva operacional, y dentro de esto, pues, tienes tu estructura organizacional. Pero recuerdo cómo teníamos, al final, largas discusiones y tratábamos de justificar nuestra forma de trabajar en una complejidad que nosotros mismos le dábamos al negocio. Entonces, la veíamos con este lente cerrado, y me acuerdo que, si tú conoces bien los procesos de transformación, que tú los puedes ver a lo largo de tu vida, los has visto en muchas aplicaciones, en muchas industrias, imagínate, al final para ti ya son procesos de transformación. Exacto. Sin embargo, para uno como administrador, y ojo que en mi función en ese momento, en mi función actual, o si hubiese sido, me acuerdo que en ese año tenía que mucho ver el tema de ventas, y recuerdo que desde la perspectiva comercial, hacíamos unos enredos como para justificar la experiencia de... Y recuerdo horas, 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 incesantes de hablar con un lente tan, tan, tan cerrado, de esta complejidad que, al final, te diría lo más refrescante y lo que más valoro ahora de ese entrenamiento y de la asimilación de todo este conocimiento, fue esto, ¿no? Poder tener un lente más amplio, que tiene un filtro, digamos, un filtro de simplicidad inherente en todos los procesos. Y al final, estás hablando de procesos de transformación, cualquier industria que fuese, ya fuese servicio o completamente industrial, en ese espectro lo que tú quieras, son procesos de transformación, y que tienen estas perspectivas comerciales, operacionales, y cómo te organizas, y cómo te organizas tú. Y te diría que esa parte la recuerdo con mucho cariño, y me doy cuenta del cambio, de haber entrado y tratar de justificar todo esto, pues, y te imaginas, y encima, pues, en extrusión, que es, estás hablando de dos, tres procesos, de dos estaciones de transformación en el proceso industrial, que son tremendamente sencillas. Así es. Sin embargo, nosotros le metíamos ahí sal y pimienta para hacer lo más complejo posible, ¿no? Correcto. Eso te diría que lo recuerdo con mucho cariño. Fantástico, Álvaro. Muchas gracias por eso. Y haciendo un poquito de ejercicio de extrapolar, una vez que, obviamente, hicimos todo el ejercicio de análisis, concordamos en la estrategia, los pasos de la implementación, y, obviamente, la ruta de transformación para la organización, una vez que empezamos a implementar, ¿qué te sorprendió y qué resultado en dos aspectos? Uno, obviamente, el operativo, resultado de negocio, pero también desde el punto de vista de esa transformación, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué ocurrió al ir transformando, digamos, la operación y generando los resultados? ¿Cuál es el impacto más importante que crees que se logró en ese proceso? Sí, definitivamente tienen dos. Yo lo veo desde esas dos perspectivas, ¿no? De la parte operacional, negocio, y tal vez la parte más cultural que te sirve para administrar. A ver, mira, los datos duros fueron enseguida y definitivamente están mezclados. No sé si quieres poner el uno primero o el otro, pero... Como tú quieres, y sé que uno tiende a tratar de separar por hablar de dos cosas, pero como tú lo quieras comentar, no hay problema. Mira, ahí el tema fue interesante que las diferentes perspectivas que te estoy hablando, tal vez desde una perspectiva comercial y operacional, el lenguaje común nos alineó a todos completamente. Y estoy ahí indistinto de qué fábrica te estoy hablando, de qué negocio te estoy hablando en ese momento. Correcto. Definitivamente nos alineó las herramientas. Yo creo que el lenguaje común desde una perspectiva común nos puso al mismo, a ver, esto es una sola función y lo más importante es esto. Las herramientas claves que recuerdo, ahí te diría el Puggy, que tú dices, bueno, Puggy, sí, y tiene un acrónimo que tal vez tiene hasta difícil de recordarlo, es facilito, pero el concepto tal vez, y creo que mucha gente se refiere a esto de muchas formas. Estás hablando de lo mismo y puedes estar discutiendo de lo mismo y es solo semántica. Pero al final el Puggy, más allá de todas las herramientas específicas del Puggy, tú como cinco pasos de enfoque, que todos nos pongamos de acuerdo en que hay cinco pasos de enfoque, que si quieres, después pueden ser seis, o puedes meter un intermedio 5.1, 4.1, lo que tú quieras, pero te generó este espacio abierto donde no había fricción y donde el flujo como tal, el throughput de resolver problemas, se aceleró completamente. Entonces te diría que desde el punto de vista cultural, las herramientas pues nos dio este plano común, esta perspectiva común para ver las cosas. Ahí también te digo, como herramienta clave, tal vez, a ver, si yo me ponía, me cierro y cierro el lente a la perspectiva financiera, me estoy abstrayendo o alejando de una persona que esté cerrando el lente al campo de producción o de logística. Correcto. Y seguramente yo no voy a entender los detalles operacionales y ellos tampoco tienen por qué entender los detalles financieros que pueden ser confusos con una, tienes, imagínate, pues impuestos y tienes normas contables que no tiene por qué saberlo. Entonces ahí te lo pongo del otro lado donde estás hablando de conceptos muy, aparentemente muy sencillos, pero que te pueden generar esta barrera o departamentalización entre funciones. Entonces era muy, yo te diría que el concepto de throughput en su forma más básica nos llevó a eliminar la brecha entre operación y dólares. Y empezaste a escuchar, te diría que ya a lo largo de la implementación, tú empezabas a escuchar cómo un supervisor de planta te hablaba de throughput con propiedad y podía relacionar su trabajo, su trabajo, el día, o sea, su razón de ser, de ir todos los días al trabajo, a la planta y podía ser el vínculo con el efecto dólares. Y lo sentía, y decía, bueno, no, es que tenemos que mejorar el throughput por esta razón o acá tenemos un mejor throughput por esta razón. Entonces te diría que en el aspecto cultural fue una experiencia increíble y tú podías ver el beneficio rápidamente. Bueno, el sistema de prioridades ni se diga y la simplicidad que tiene en ese momento Symfony, ahora nosotros continuamos con One Beat. Ahí eso fue increíble. La conceptualización de la cadena de nosotros, ¿sí? Como en abastecimiento, producción y distribución todo el mundo podía opinar. Te puedo decir que hasta hasta funciones de soporte claves como son recursos humanos te hablaba de abastecimiento, de producción y de distribución con una propiedad y de conexión y de estar conectados y la importancia de tener clientes conectados. Definitivamente eso fue valiosísimo valiosísimo para nosotros. Desde el punto de vista ya duro. Esto No, que iba a interrumpir solamente como para puntualizar porque para mí ahora que te escucho es el efecto que uno desea y que como pues consultor o como colega de ustedes haciendo el proyecto desea que ocurra y es precisamente romper esas barreras y lograr desarticular la lógica de silos que se van generando por esos indicadores y a través del throughput y conectar la operación con los dólares y el tema de que el mercado tenemos que traerlo entre comillas hacia adentro y sincronizar toda la cadena lo que hace es eso ahora todo el mundo tiene una visión común y el flujo es uno solo la gente no se siente aislada en su pedacito sino que son partícipes de lo que la compañía como un todo hace ¿no? O sea empezamos a ver el sistema 100% 100% de acuerdo y eso se transforma es tangible porque eso que viene desde un aspecto cultural se transforma en resultados duros a ver lo ves en la en la en la quiero decir estabilidad de la gente sí te lo diría desde ahí en la actitud de la gente lo siento y eso se transforma en datos duros recuerdo tú recuerdas también muy bien los resultados que tuvimos en la planta de baterías estamos hablando de una liberación de capacidad sin meter maquinaria esencial de 20 a 30% de aumento de la capacidad correcto y en unos pocos meses recuerdo que los primeros seis meses ya estábamos con la planta andando a todas sí y fue duro pues seguramente imagínate con en ambas plantas teníamos ya décadas trabajando nosotros tenemos la suerte también de haber de tener una cultura que viene de los accionistas pues muy muy abierta transparencia 100% que ayudó mucho yo creo que eso también ayudó a adoptar más y el compromiso que vino desde desde los accionistas y dirigentes como directores de la de la compañía fue clave en la en la implementación pero vimos vimos datos duros a nivel de nosotros empezamos recuerda que lo nos enfocamos en producción y pasamos rápidamente a a distribución y en distribución pudimos conectar una buena parte de nuestros clientes y fue difícil te diría que obviamente en el momento que sales de tu de tu rango de acción interno digamos y sales del mercado ya tienes otra fricción pero ahí es donde te digo que las herramientas te te aplican para todo ¿no? ¿cuántas veces te he contado que hasta aquí en la casa con el con el de supermercado es basado en la casa también y fluye mejor imagínate si con tu esposa se mejora la relación imagínate como es en la en la empresa en la empresa claro Álvaro y el punto de vista de la función ya a nivel directivo y como CEO ¿qué cosas notaste? ¿qué experiencias puedes compartir? y sobre todo cuando la vida se va haciendo más compleja hay más incertidumbre y estos retos de infricción en el mercado ¿cómo cambió esa perspectiva de lente abierto? ¿qué otras habilidades les dio? ¿qué cosas pasaron? mira a ver ese lente abierto o esa perspectiva y recuerdo recuerdo unas muy bonitas conversaciones con él y contigo donde se basaba en simplicidad inherente ¿no? y que muchas veces la complejidad la traemos nosotros mismos por ideas preconcebidas por costumbres y ese enfoque ¿sí? ese enfoque con un lente abierto por ejemplo solo con el hecho de negocio pregúntate cuestionate un negocio solo el hecho de ganar ganar ya está raro como decir a ver generalmente creemos que es un juego suma cero ¿no? y dice a ver ganar ganar si yo gano generalmente el otro pierde entonces ¿dónde está eso? y eso ponlo a nivel porque eso lo tienes que poner a nivel de estrategia solo aceptar eso de una posibilidad ganar ganar yo creo que es una transformación muy importante ya te digo a nivel de dirección de la compañía yo te diría que es curioso porque cuando cuando tenemos reuniones directivas al sol de hoy hablamos de simplicidad inherente y mencionamos a ver vamos a hablar en TOC y la gente se alinea se alinea enseguida yo te diría que aquí y ya un poco a nivel personal también es la actitud frente a la incertidumbre yo creo que hemos realizado yo profundamente he realizado que que más importante es la actitud que tenemos hacia lo que no sabemos que lo mismo que sabemos y y ahí tienes diferentes lentes ¿no? puedes ver lo de a ver incertidumbre siempre vas a tener nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y mientras más largo levantes la vista hacia el futuro mucha más incertidumbre vas a tener tú puedes saber planificar una semana pero más allá tú sabes que el horizonte de producción las probabilidades son infinitas hacia adelante entonces es otro otra tienes que aceptar esa incertidumbre definitivamente tienes que aceptar esa incertidumbre y ahí se viene un poco más al plano individual donde tú dices oye acepta que lo que tú no sabes es muchísimo más que lo que sabes y ojo que por ahí hay una cosa que puede ser infinita que es oye tú ni siquiera sabes lo que no sabes claro y esa realización es muy importante yo creo que eso te diría que a nivel de dirección y personal y te insisto que creo que lo hemos aplicado o estoy seguro que lo hemos aplicado en diferentes funciones de la compañía te lo aseguro o sea te puedo dar ejemplos comerciales te puedo dar ejemplos de recursos humanos en cualquier función que tú te puedas en cualquier proceso donde haya un proceso más bien te puedo dar un ejemplo de ese enfoque y nada pues imagínate ahora pues en estos tiempos con la pandemia y estas cosas como por ejemplo que qué cosa que conversan o cómo han decidido manejar qué hacer con esto en esta situación como ejemplo de la aplicación de esta lógica ¿no? Sí, mira a ver primero tienes que saber dónde estás ¿no? y y te diría que se da ese pugui el pugui como tal ese espacio lo tienes que mantener y ahí voy para los para los neófitos voy a decir que el pugui es el proceso de mejora continua que es pues seguir los pasos y el uso de las herramientas para cuestionarse cómo estamos y para dónde vamos y ahí te lo digo tal vez es muchas veces ese pugui tú lo tienes en un entorno de producción y lo llevas solo a la planta o lo llevas solo al proceso de abastecimiento estratégico o lo llevas al proceso de distribución o a tu cadena de distribución no acá yo me refiero tal vez a que es importantísimo tener este espacio y en este caso cuando estás hablando de manejo de crisis tiene que ser un espacio multifuncional entonces tienes que tener las cabezas funcionales y digamos que establecimos este este comité de crisis para comenzar a mí me tomó en el exilio yo estaba yo estaba de vacaciones y obviamente pues en la maravillosa ignorancia que uno tiene el 15 o el sí el 14 de marzo yo estaba de vacaciones y empezó todo el todo el relajo el relajo exacto me dijeron a mí oye no que no esto es dos semanas no más pues imagínate no te preocupes el vuelo no lo podíamos cambiar yo tenía vuelo el 20 obviamente fue un 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 proceso complejo hasta intentar cambiar y y nada no te preocupes esto es una semana estamos nos alargamos las vacaciones una semana bueno pasaron 105 días y yo seguía fuera de vacaciones afuera pero no ahorita pues tú sabes con la con con las herramientas que tenemos de comunicación pues se pudo hacer esto entonces tal vez lo menciono porque tienes que añadir ese nivel de complejidad que no estás que no está junto con con todo el equipo entonces arrancamos todos los días y pongámosle como inicio de la pandemia el 15 de marzo o de la crisis para nosotros el 15 de marzo y y ahí te diría que la actitud en esta incertidumbre era clave crucial porque imagínate de repente te das cuenta que no conoces nada de virus que no conoces nada de enfermedades que no eres médico y son las piezas claves que te determinan la restricción y ojo que empiezas a tener restricciones que están fuera de tu fuera de tu círculo porque ya son restricciones oficiales son restricciones que las ponen las entidades de cada estado completamente fuera de tu de tu alcance entonces de repente tienes restricciones externas no solo tienes internas pero toda la teoría te aplica y de decir a ver bueno cuál es la restricción que tenemos y qué nos permite qué nos permite qué nos permite hacer yo te diría que definitivamente la la realización que tuvimos fue oye en este nivel de incertidumbre no podemos tomar decisiones de largo plazo tienen que ser decisiones de corto plazo y vamos tomando decisiones día a día entonces este pugui que te digo este espacio era diario claramente se iban tomando decisiones en base a esto hicieron hicieron operativo esa lógica de estar mirando el sistema completo y tomando decisiones muy tácticas de acuerdo a lo que va pasando donde aparece la restricción entre comillas es cierto exactamente y tienes restricciones de tus recursos o sea están restringidos no en tu fábrica están restringidos fuera de tu fábrica no pueden venir tienes menos capacidad de personal para trabajar para atender y tus clientes tu cadena porque nosotros somos fabricantes distribuidores también está restringida y los usuarios finales también están restringidos entonces eso eso fue muy importante tener esta realización de no tomar decisiones de largo plazo en ese momento a pesar de que la severidad y lo que estás viendo en las noticias te quiere hacer tomar solo por definición quieres tomar ya decisiones entonces nosotros empezamos y la primera decisión que tomamos fue primero a ver lo más importante es nuestra gente y tenemos que hacer una buena una buena contabilidad de nuestra gente cómo estamos y una evaluación de tus recursos cómo está cómo están nuestros clientes y entender qué está pasando con nuestros usuarios entonces nosotros la verdad que fue increíble porque ahí decidimos a ver el tambor tenemos que definir un tambor entonces a pesar de estas restricciones el tambor como siempre tiene que ser la demanda en ese momento no vayamos no hagamos planes para 200 cuando la restricción puede estar en la demanda y solo es 50 entonces para hacer la historia un poco más corta te diría que empezó el 15 la crisis nosotros estuvimos cerrados dos semanas de esas dos semanas mucho en preparación tratando de digerir todo lo que se venía en cuestión de medidas oficiales y decir a ver aquí el tambor va a ser la demanda y en conocimiento tener un profundo conocimiento de lo que se pueda de medidas oficiales que vienen a ser tus restricciones en ese momento para el 30 de marzo nosotros ya estábamos vendiendo operando de inventario para el 15 de abril ya estábamos te diría que 100% en la fábrica operando correcto y para fines de mayo te diría que ya estábamos en administración y todo pues muy muy activos en el proceso pero hubiera sido imposible obviamente ya te lo estoy simplificando pero a nivel de proceso como tal en operaciones el hecho de vender de inventario listo pero distribuye entonces hay un servicio a domicilio y nosotros siendo fabricantes si tenemos pues ventas ventas de retail y de esas ventas de retail que son como el 7% en baterías para darte un ejemplo si hacemos tal vez el promedio era normal pre-covid era 5 a 10 baterías diarias de servicio domicilio y llegamos a 140 baterías diarias se está hablando 14 veces 14 veces en un proceso que suena y de repente la restricción no eran las motos no era el personal que hacía la distribución de repente era el aparato de la tarjeta de crédito el datáfono exacto y de repente bueno con un buen bug y te dices bueno enfocamos toda nuestra prioridad ahora es liberar esa 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 restricción y nos volcamos todos los recursos que sean necesarios para aumentar esa capacidad y es un dato curioso porque esto tú lo ves más en el contexto de producción generalmente pero te insisto te sirve en cualquier lado en cualquier función claro bueno álvaro creo que estamos sobre los 30 minutos yo creo que te agradezco enormemente una algún pensamiento final de cierre que quieras compartirle a toda la audiencia y con eso te agradezco y nos despedimos con un fuerte abrazo por todo tu apoyo no muchísimas gracias nada tal vez por ahí va por el lado de la gratitud con este lente abierto con esta visión definitivamente mucho más amplia con simplicidad inherente me gusta te digo este tengo mucha gratitud en ver las cosas con un filtro a través de simplicidad y vaya pues el beneficio ha sido increíble para la organización y a nivel personal y siempre muy agradecido con ustedes gratos somos nosotros un abrazo por tu amistad y muchas gracias por colaborarnos con la charla encantado hasta luego bora bora Gracias por ver el video.